Pues estaba aquí en mi cuarto Y he decidido enseñar los dos dibujos que hice ayer Pero los he acabado hoy Bueno, es un dibujo en verdad Un dibujo Es este De Rico Y A Me cago, esa es fine, no os asustéis Bueno, pues este Es el dibujo Es de una serie de manga que yo veo Y mi favorita es Ako Que es mona Y la de mi hermana es Rico Pues esto, no puedo colorearlo Porque los haré cuando tenga tiempo Con la escuela y demás, no puedo Pero vamos Lo haré Y eso es todo Adiós Me despido con Ako que es muy mona Adiós